La protagonista. Buenas tardes a todos. Estamos con Rosario a menos de 24 horas de tu cirugía. ¿Cómo te encuentras, Rosario? Muy bien, muy bien. ¿Te das la pierna como antes? No. Y anoche me levanté en cuarto baño y todo, yo por mi cuenta. Sin problema, ¿verdad? ¿A qué no seguías por los vídeos? Veías los vídeos, ahora tú que serás la protagonista. La pregunta es, ¿por qué no te operaste antes? Porque estaba por la seguridad social y me estaban pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, mareando la unión así. Bueno, ¿estás esperando? Sí, estoy esperando. Bueno, ¿estás contenta? Sí. ¿Estás contenta? Bueno, a disfrutar la vida con tu marido. Aquí te dejo el informito. Sí. ¿Para ti? ¿Y qué le diría a la gente que sucede? Uy, que sucede porque yo estoy a dos años y ya no podíamos. ¿Ya no podíamos viajar, ni hacer de nada? Y disfrutar de tu marido, de tu marido que está por ahí. Y ahora está caminando mucho por aquí, bien. Bueno, un beso. Adiós. Chao. Un beso. Adiós a todos. Chao. Adiós.